les comparto la inserción curricular educación socioemocional este documento nos deja el ministerio de educación en este documento encontraremos la introducción el marco conceptual de las inserciones curriculares inserciones curriculares de educación socioemocional en otros países abordaje de aspectos socioemocionales en el sistema nacional el desarrollo de habilidades socioemocionales como un factor de protección para la prevención de riesgos psicosociales sistema de educación intercultural bilingüe y educación inserción curricular en el ámbito de educación socioemocional las dimensiones cognitiva intrapersonal e interpersonal la metodología de construcción la sección curricular para nivel inicial en la educación general básica subnivel de preparatoria elemental media superior mayor y bachillerato en general para también personas jóvenes adultas y adultas mayores en su situación de escolaridad inconclusa todo esto pueden encontrar en el documento que se los dejo en el link de la descripción de este video que se los dejo en el link de la descripción de este video